Los marineros acaban de botar este bar y ahora toca parar el mío. Fijaos qué cielo tan bonito tenemos hoy. Hola, ¿qué tal navegantes? Soy Tomás Ruy, bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver cómo aplicar la patente o antifulling al casco del barco. Lo explicaré paso a paso con algunos trucos, veréis que es un trabajo fácil y rápido de hacer. Gracias a milbarcos.com por patrocinar este vídeo. Y ahora empecemos el trabajo, así que venga. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Los marineros están esperando la llegada del barco para su varada. Es una maniobra bastante compleja que ellos dominan a la perfección. Ahora lo veremos. Estas cintas tan enormes son las que usarán para sacar el barco del agua. Se hunden y el barco se coloca encima. Esta maniobra requiere mucha coordinación y precisión entre los marineros y el conductor del Travely. El Travely es el nombre que recibe la grúa que levanta el barco. Una vez fuera del agua, el barco ha llevado a su sitio asignado en el varadero. Los marineros de este puerto con Antonio en la cabeza son muy profesionales y clavan la maniobra a la primera. Este puerto tiene cosas buenas, pero a lo mejor sin ninguna duda son sus empleados. La obra viva del barco está bastante sucia. Lleva dos años sin salir del agua. Pero no está sucia por eso. Está sucia porque llevo más de cuatro meses sin navegar. Y así es como la vida marina se abre camino en el casco del barco. Lleva dos años sin navegar. Y así es como la vida marina se abre. Y así es como la vida marina se abre. Y así es como la vida marina se abre. Y así es como la patina. Y así es como la patina. Ahora esperaremos que el casco se seque y a empezar con el anti-fulling. Lo primero es colocar la cinta de carrocero delimitando la línea de flotación. Un truco para que la línea quede perfecta es presionar la cinta con el propio rollo así la pintura no colará por debajo de la cinta. Como he comentado en otros videos, la cinta que usais, la cinta carrocera, que sea buena, os facilitará el trabajo pero mucho, creedme, lo digo por propia experiencia. Si queréis saber cual es la cinta que uso tenéis el enlace en la descripción del video. La hélice está limpia así que la tapamos con lo que tengamos a mano. En mi caso he reciclado plástico y un papel que había por aquí. Toca ponerse el epi. Las gafas son imprescindibles. Si no las lleva y desalta pintura a los ojos, mala cosa, así que debes de ponértela siempre que vaya a pintar. Para remover bien, lo ideal es tener un mezclador de pintura de esos que se ponen en el taladro. Ahorran mucho tiempo y valen muy poco dinero. Pero como no me he acordado de traerlo de casa, nos apañaremos con un palito. Una vez bien mezclado todo, comenzamos la aplicación del producto. ¿Conocéis esta web? Milbarcos.com es una web de compra y venta de barcos que se está haciendo muy popular. Además, contiene noticias y consejos muy útiles. Si estás pensando en comprar o vender tu barco, échale un vistazo que te va a interesar. Lo que estoy aplicando es una imprimación porque he cambiado la marca de la patente. Y con la imprimación, te garantizas que la adherencia será perfecta. Para pintar los huecos y los recovecos donde no entre el rodillo, usaremos una brocha. Bueno, pues ya tenemos el trabajo hecho. Ahora vamos a esperar que seque, que aquí hace bastante calor y seguramente en una orilla o antes esté lista. Pero bueno, lo que hago es que aprovecho, me voy a comer y a la vuelta damos la primera mano de patente, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar la patente y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la imprimación. Que va a ser, abrimos la lata, la mezclamos bien, vertemos un poco en la cubeta y pintamos con el rodillo. Cuando aplicamos la patente, hay que dar en dos direcciones. Hay que pintar de arriba abajo y en el mismo paño hacia los lados, ¿vale? Es el único requisito que tiene. Por lo demás, exactamente igual. Daremos dos manos y terminaremos el trabajo. A ver qué tal queda. El rodillo que uso para aplicar el anti-fulling es de microfibra, de tamaño medio. Funciona muy bien para este cometido y además lo puede usar para aplicar las dos capas, de patente. Es importante que respetemos el tiempo de secado entre capas que marca cada fabricante. Cada marca tiene el suyo. Solo nos queda quitar la cinta de carrocero y la obra viva estará lista. Ahora vamos a preparar y a pintar la hélice. Vámosle. La hélice la limpió con la karcher el marinero y la dejó bastante limpia. De todas formas, yo lo que hice fue darle, antes de pintar con la patente, darle con disolvente y quitarle las antiguas capas que tenía para dejarla así. Lo que vamos a hacer ahora es darle una hijadita muy fina. El propósito es quitarle estas mejillas que se le quedan como de crustáceos pegados. Esto le das con la rasquetilla pero ya no se va y le vamos a dar una chispitilla. Va a ser una chispa y así abrimos un poquito de poro para que agarre la imprimación. Y lo que le vamos a dar es dos capas de imprimación y luego tres capas de patente. Todo especial para las hélice. He puesto este pequeño tinglado aquí con el propósito de que siempre se alpica, pues que no se manche, que luego no se vea agarreado. No pasaría nada. Es patente al fin y al cabo. Pero bueno, como queramos que se quede un poco curioso antes de echarla al agua, pues nos gusta hacer las cosas bien. Lo he empapelado un poquillo para que no se llene de pintura de la hélice. Y nada, vamos a hacerlo. Y nada, vamos a hacerlo. Fijaos que bien ha quedado la imprimación. Una vez seca, aplicaremos las manos de patente. Y el trabajo estará listo por completo. El British Tiger vuelve a su elemento natural, el agua. Como veis, aplicar la patente es muy fácil. Hay que agachar un poco la raspa, pero es muy fácil. El próximo vídeo de bricolaje que haré va a ser una pasada. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete para no perdértelo. Y si este vídeo te ha servido de ayuda, no olvides compartirlo. También puedes seguirme en otras redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok. Además puedes colaborar y apoyar el canal a través de PayPal. Tienes todos los enlaces en la descripción. Gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.